Si ya no me acuerdo bien y no sé qué hora soy y adónde voy Cuéntame una historia que nos salga a reaccionar y cierre lo demás No puedo dibujarte y escucharte muriéndome de pena No puedo dibujarte y encontrarte muriéndome de pena Y el charlico amado dijo que no me vendría a visitar Si no hay color en la ciudad No puedo dibujarte y encontrarte muriéndome de pena No puedo dibujarte y enredarme de oro Muriéndome en mis aguas, muriéndome de cara Muriéndome en mis aguas, muriéndome de pena Muriéndome por visita, muriéndome por virja Recorriendo tu ciudad Muriéndome en mis aguas, muriéndome por visita, muriéndome por visita Muriéndome en mis aguas, muriéndome por visita